Hola a todos, otra vez, aquí viene otra vez el pesado de los Resident y bueno, ya sabéis, no sé si habéis visto en el canal los otros vídeos de colecciones de Resident Evil y el primero y el segundo de actualización. Bueno, pues traigo unas cosillas, es una especie de mezcla entre una cosa en concreta para hablar de algo y una actualización de juegos, ¿no? porque como tampoco hay muchos juegos nuevos que haya conseguido, pues meteremos algo más. Y es principalmente para hablar del Resident nuevo que ha salido, el HD Remastered, que es la reedición esta del Gamecube, que ya enseñé en los otros vídeos, el original, el remake del primer Resident Evil que salió en 2002, pues bueno, ahora lo han sacado ya en 360, Play 3, 1 y Play 4 y PC. ¿Vale? Ya no lo han adaptado al HD y todas las cosas. O sea que, por fin, después de tanto tiempo pedirlo, por fin ha habido una reedición de este juego. Y no era fácil, de hecho yo lo daba por imposible prácticamente porque adaptar este juego a los tiempos que corren no es fácil, lo explicaré por qué. Pero bueno, ya he visto quejas sobre esta reedición, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si no más 60 frames por segundo, que si Capcom son no más, lo de siempre, lo típico. Pero una de las principales quejas es que el juego no ha salido en formato físico, que solamente está descargable. Y es verdad, solamente ha salido en formato descargable. Sin embargo, si tengo algo que es lo que quería enseñaros hoy, esto que tengo yo aquí. ¿Esto qué es? Bueno, seguramente algunos ya lo sabréis, otros ya estaréis pensando qué brujería es esta, qué es eso. Bueno, pues no es ningún engaño, es el juego físico en su disco para PlayStation 3. Esto que veis aquí, pues es la versión asiática, no en japonés, por eso pone Resident Evil en vez de Biohazard. Es la versión asiática. Es la única que ha salido físico, la de PlayStation 3, no hay más. Pero además tienen que ser descargables. Y bueno, este salió antes, antes que aquí, o sea, lo podías tener antes. De hecho yo lo empecé a jugar ya antes de salir aquí. Y la verdad es que no es que salga mucho más caro, el descargable es a unos 20€ y este pues sale a unos 30€ más o menos, con gastos de envío. En PlayAsia. Si lo queréis, en PlayAsia lo tenéis. A ver, es que estarán más idios, pero vamos, allí es donde lo compré yo. ¿Y qué curiosidades tiene esta rededición física? Pues bueno, para empezar, si lo abro, voy a sacar los manuales. Y voy a sacar el disco. Si os fijáis, por dentro. Hay otra portada detrás, es una portada doble. Por detrás traerá del japonés. ¿Veis? Que es la misma, pero pone Biohazard. O sea, que si le das la vuelta, tiene la versión japonesa. En el disco pone Biohazard. Eso es lo único que no cambia, pero vamos. Luego trae esta especie de código para bajarte dos vídeos, pero son una chorada. Son vídeos que están en YouTube. Uno que se ve las puertas del juego abriéndose y otro que te enseña a jugar solo con el juego. De hecho, las he subido al canal. Sí, de hecho en el canal de Ashley están los dos vídeos. O sea, que si los queréis ver... En este mismo canal, que es donde vamos a subir este vídeo. Exactamente, ahí los tenéis. O sea, no es otra cosa. Y luego, como veis, trae no uno, sino dos manuales de instrucciones. Hoy en día que los manuales de instrucciones están en peligro de extinción, pues bueno. Este trae dos. Trae el de Biohazard, que es el japonés. En japonés. Y trae el de Resident Evil, que está en inglés. Esto es porque en Asia, la gente no habla japonés. El japonés se habla en Japón. Y claro, necesitan que el juego venga por lo menos en inglés. Para enterarse. Pues lo que hacen es sacar esto. Estas versiones. Otra ventaja que tiene. Muy importante. Son los idiomas. Y es que esto que veis aquí está en castellano. Tú lo coges, lo pones, te deja poner los textos. Lo que son los subtítulos y demás. Todo en castellano. Entre los idiomas también está alemán, francés. Hay varios idiomas. Entonces, pues está muy bien. Oye, te deja poner lo castellano encima. Pues para qué quieres más. ¿No? Ahí también lo podéis ver por detrás. Lateral. Está estupendo. Oye. Que a vosotros es un impedimento haceros con el juego porque no está físico. Toma. Algo es algo, ¿no? Yo, la verdad, a ver, es preferible comprarlo aquí, ¿no? Porque, aunque está en castellano, sí os digo que tiene algún problema esta versión. Por ejemplo, las configuraciones de botones que vienen por defecto en este, son un poquito raras. Los que estéis acostumbrados. Los que estéis acostumbrados a jugar a los Resident Evil, sobre todo con el mando de Playstation, los primeros juegos, no vais a encontrar una configuración que se adecue bien. No me ha costado lo mío. No es lo que algunos a lo mejor estéis pensando, decir, es claro, es que los Resident originales en Japón se jugaban distintos, que te invertían en el cuadro por el X. No, no es eso. La configuración que trae este juego es rara. Pero, bueno, nos reportaron los compañeros de Resident Evil Center lo de las configuraciones y tal, a ver si se podía hacer algo. Y el caso es que Capcom lo ha hecho. En la versión occidental ya vienen bien las configuraciones de botones. Pero esto, salvo que salga en un parche, pues, os tendréis que acostumbrar al... No hablo del control, de que sea robot o el otro. No, no. Lo que es la configuración de botones. Es un poco raro. Por ejemplo, el botón para coger cosas, para recoger objetos, es el círculo. En la configuración que yo uso. Bueno, en la mayoría de configuraciones es el círculo. Pero es que el círculo también es el botón de cancelar. Entonces, tú coges un objeto y dices, ¿quieres este objeto? Sí, no. Le das al círculo por inercia y dices que no y lo dejas. Pero, bueno, eso, como digo, en el de aquí se ha solucionado. Luego tiene alguna cosa del menú en japonés también. La pantalla, por ejemplo, de presentación pone Bayo Haza. Los trofeos vienen en español, eso sí. Eso sí viene bien. Pero vamos. Y luego trae otra cosa que no ha traído. Es el de aquí lo han quitado. Que es los Wesker Report. Son un vídeo y unas ilustraciones que te van contando la historia de la saga. Pero tampoco es algo importante. Eso en el occidental lo han quitado. Supongo que por problemas de traducción. En este viene, pero está en japonés. Ya, los textos en japonés, las voces en japonés, no vais a enterar de nada. Y yo creo que por eso no lo han traído aquí. Por algún problema de traducción o de doblaje o de lo que sea. Pero bueno, por lo demás, pues está muy bien. Hay alguna pequeña errata en los textos, en español. Un texto que sale donde no debería. Pero me consta que también está reportado a Capcom. Así que a lo mejor un día tenemos una actualización y arreglar eso. Y quién sabe si regla el camino de los botones. Pero vamos. De momento, si os compráis el de aquí, el descargable, os va a salir más barato. Y tampoco pasa nada. Podéis hacerlo. Pero si sois de los de o físico o muerte, pues aquí lo tenéis. Yo, bueno, ya este ya lo he visto en PlayStation 4, por ejemplo. Y se ve de maravilla. Es un... Se ve que se ve perfecto. Y en PlayStation 3, bueno, como veis, no tengo aquí una TV, pero sí la tengo en otro sitio. La que utiliza mi hermano. Bueno, pues ahí se ve el juego perfectamente. Pero se ve... La verdad es que realmente bien para lo que cabía esperar. Porque no es algo que te... Que fuera fácil de portear. Entonces algo que siempre se ha dicho es que no se contaba con una remasterización de este juego porque es difícil de portear. ¿Por qué? Pues este juego no es como un Resident Evil 4 o un juego de ahora. Este juego tiene fondos pre-renderizados en 2D. Eso que parece una tontería es una diferencia abismal. Porque no se portean igual esos gráficos. Y, por ejemplo, por lo que he investigado, no sé si será exactamente así, pero por lo visto dicen que lo de que no vaya 60 frames por segundo es por un problema con los fondos pre-renderizados y por otros problemas que generan el juego. De hecho, me ha venido gente diciendo que en el DPC, que el DPC es el único que te deja forzarlo a 60 frames por segundo. No confundamos los ejercicios con los frames por segundo. No es lo mismo. Pues es el único que te deja forzarlo. Esto genera bugs. Me han dicho que provoca bugs, que salen ralentizaciones, que se produce desincronización con el audio, que se ven cosas raras. Y es que, por lo visto, es eso. Porque el juego original, este, va a 30 frames por segundo. Esto, evidentemente, no iba a 60. Y, claro, eso para las cosas en 3D y demás no hay problema. Pero para los fondos sí, porque los fondos de este juego están muy elaborados, son en 2D. Si hay un relámpago, una luz, algo que se menea en el escenario, es una animación en 2D. Y esas animaciones van a 30 frames por segundo y si lo esfuerzas a 60, pues lo ves que va a saltos. Iría con más saltos. Pues en vez de ir fluido, iría papapapapapapa. Pues, por lo visto, es por esas cosas. Y, aparte que el juego no está preparado. Haberlo adaptado para que funcionaran a 60 frames por segundo habría sido muy difícil. Habría habido que rehacer todo el juego. De hecho, algunas partes del juego las han rehecho. Partes de escenario que en el original eran un vídeo. Un vídeo hábilmente incrustado allí. Pues aquí lo han hecho con polígonos y demás. Se han curado ciertas partes, pero no ha sido posible llegar a los 60 frames por segundo. Y bueno Esta versión de Playstation 3 De resolución Yo es que esto de las resoluciones Y los frames por segundo me dan igual Para que le interese El de Playstation 360 va a 720p Y el de Playstation 4 PCI One va a 1080p Yo ya os digo He probado este en Tlhd He probado el 4 también O sea el de Playstation 4 Lo tenemos también en Los he visto los dos en la misma televisión Y se ve un pelín mejor Pero tampoco hay mucha diferencia O sea que es un juego que tiene Más de 10 años Tampoco no vamos a volverlo con 30 frames Novedades por las que Merezca la pena haceros con este Aunque ya tengáis el original Pues hombre El salto gráfico es brutal Este está adaptado a A televisiones panorámicas En realidad lo que hace Es utilizar un truco Porque La pantalla sube o baja Para suplir la parte Que se come por arriba y por abajo Se te lo encaja por los lados Y por arriba y por abajo Según te acercas Acerca el personaje Sube y baja Pasa algo parecido Como Resident Evil 0 Que haría un desplazamiento De cámara Pues una cosa así Y bueno Te han puesto trajes nuevos En los que se consiguieron Dándole apoyo al juego En Resident Evil.net Por los fans Que son los trajes De Resident Evil 5 Del capítulo de Perdido en un bar de pesadillas Los que llevan Chris y Jill Bueno pues Además los puedes poner Desde el principio No tienes que desbloquearlos Ni nada No eliges personajes De arriba o abajo Y los eliges A lo mejor ponen más trajes Más trajes de ese tipo Se ve que eso está preparado Como para poder tener más trajes Y en Resident Evil.net Con Resident Evil 6 por ejemplo Han regalado trajes Quien haya jugado a Resident Evil 6 Haya sacado los trajes retro Estos que molan tanto Que son los modelos poligonales De los primeros Resident Así con bajo poligonaje Pues imaginaos eso en esto Ir con el Chris o con la Jill Del Resident Evil original Y con bajo poligonaje Por aquí Estaría gracioso Pues Se podría hacer Se le podrían meter más trajes Si el juego tiene éxito Y tiene apoyo Pues a lo mejor Le meten más cosas Y encima oye Pues si lo meten gratis Pues mejor Más cosillas Pues bueno Ya digo Han rechado algunas cosas Con polígonos El control nuevo Eso si es muy importante Y no hablo de los botones De lo de antes Sino el control Vale Los Resident antiguos Pues sabemos lo que pasa Tienen un control Al que te acostumbras Yo lo sé mejor que nadie Yo digo que Las horas que le he metido Ya habéis visto los otros videos Las que me he metido A los Resident antiguos No están escritas Es un control Al que te acostumbras No es que sea un control Bueno Vale Sobre todo cuando A la gente le cuesta Mucho acostumbrarse Entonces para solucionar eso Pues han puesto Un nuevo sistema De control Opcional Es decir Podéis jugar con el control Normal si queréis El de toda la vida Es un control opcional Que Lo que hace Es que diriges Al personaje Conforme lo ves O sea Independientemente De hacia donde esté Mirando el personaje Lo que sea Tú le das arriba Y va al fondo Le das abajo Y viene para acá Es Si habéis jugado Devil May Cry ¿Sabéis? Pues el mismo Sistema de control Está sacado de ahí De hecho cuando cambian Una cámara por otra Pasa igual que en Devil May Cry El personaje Aunque tú estés Dándole para allá Si Si en el Al cambio de cámara Viene hacia acá Pues Aunque tú le sigas dando para allá Sigue Se mantiene la dirección Que tú tienes Pulsada ¿Vale? Si habéis jugado Un Devil May Cry O juego similar Entendéis rápido Que sistema de control es Que es bastante irónico Porque realmente El primer Devil May Cry Era un Resident Evil Sí Entonces Es un control Que se pensó Para Resident Evil Sí Probablemente Es uno de los primeros Conceptos De Resident Evil 4 Y salió Devil May Cry Y sí O sea Puesto a elegir Un nuevo sistema de control Para los clásicos Pues que mejor que alguien Que fue inventado Por el Por el propio Mikami Y su equipo En su día Pero bueno Se controla bastante bien Y bueno Pues Novedades de este Tenéis Típicas clasificaciones Podéis ver los vídeos Del juego Una vez ya estáis jugando Y bueno No es perfecto No es una reacción perfecta Se podrían haber hecho Algunas cosas un poco mejor Pero Es que vale 20 euros El descargable Si queremos un Uno que vaya perfecto Con escenarios Totalmente rehechos Y demás Pues No habría costado 20 euros Habría costado 60 Vale Las cosas como son Si Si quieres que te lo hagan entero bien Vale Capcom te lo hace entero bien Pero luego tienes que pagarlo entero Y todos sabemos que este juego Pues tampoco creo yo Que venda demasiado Y aunque lo hubieran rehecho entero Aparte de que bueno Imaginaos que todos estos escenarios Los hubieran rehecho con polígonos de ahora Yo veo hectáreas de gente Protestando Porque no son los fondos Pre-renderizados de su infancia No sé vosotros Pero yo los veo perfectamente De hecho he visto gente Llegando a quejarse De que le hayan quitado Que es otra de las Ventajas de este Le hayan quitado los parones Cuando en el original Había un cambio de cámara El juego se paraba Para cargar la siguiente cámara Eso es un fallo No es algo que esté Intencionadamente en el juego Es un fallo Por los tiempos de carga De la Gamecube Vale O de la Wii O sea Tiene que cargar la siguiente imagen Y se para unos segundos A cargar Bueno pues he visto gente Protestando Porque han quitado eso Porque aquí los Los cambios de cámara Son instantáneos Lo cual por ejemplo Las escenas Se agradece bastante ¿No? Porque Normal que estén ahí Ah viene un bicho Y de repente Hola también Hola No queda bien Bueno pues En este lo han arreglado Pues hay gente quejándose De eso La gente siempre va a encontrar De que quejarse Pero bueno También he visto gente quejándose Que le hayan metido un nuevo control opcional Porque eso va a hacer que el juego sea más fácil Y lo pueda jugar todo el mundo Porque tiene que ser un juego Elitista Que solo lo puedan jugar unos cuantos elegidos Que sean capaces de adaptarse a ese control Y tonterías varias Estupideces vais a ver de todos los tipos Pero bueno Que está muy bien ¿Eh? Altamente recomendable Ya digo Lo mejor sería comprar el de aquí Pero si Ya digo Si físico o muerte Pues hala 30 euros Y ya que estoy Pues voy a enseñar Los otros dos juegos Que he conseguido Como modo de actualización Que además Vienen a colación con todo esto Que es este El otro que quedaba El Resident Evil Remake Pero de Wii El mismo del que he estado hablando Pero en Wii Que ya es bastante difícil de conseguir Pues está Por lo menos aquí Aquí no No es fácil de ver Y bueno Pues ahí está ¿Ve? Esta versión no Apenas tiene diferencia Con el de Gamecube Solo el control Que te deja Además de utilizar El mando de Gamecube Como es lógico Te deja usar El Classic Controller Con el combo de Wiimote más Nunchuk Pero vamos O sea Jugar se juega igual Se juega igual Pero es el tipo de mando Que te deja usar Y que en vez de venir En dos discos Pues viene en uno No tienes que andar Haciendo el cambio de disco Porque en Gamecube Son mini DVDs ¿Eh? Ahí los tenéis Dos mini DVDs Bueno pues Como esos son DVDs grandes Pues Te caben los dos en uno Y El otro que he conseguido Pues es este El otro que faltaba de Wii El Resident Evil 0 ¿Vale? Ya tengo todos los de Wii Que este es un pelín 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 Más fácil de conseguir Que el otro Pero aún así Ponte tú a buscarlo Y bueno Hablando de Resident Evil 0 Ya que lo tengo aquí Es Hay como Un 90% De seguridad De que Capcom Ahora mismo Lo está porteando Para hacer una versión HD ¿Vale? Alguna cosilla que se ha filtrado Alguna Cosa Además Ya se sabía Que una vez que se porteara El remake Este Este iba a ir detrás Porque utiliza El mismo sistema Si se había portado Portear el remake Este también se iba a poder Entonces Lo más probable Es que De aquí a unos meses Cuando ya Este ya esté más Ya no esté Tan Tan nuevo De repente De repente llega el Capcom Y diga Pum Resident Evil 0 HD Y haga lo mismo Con este Que han hecho Con el otro ¿Vale? Pues bueno Pues Aquí tengo también Ya el de El de Y nada más Si Ya digo Muy recomendable Este Es Es algo Lo que merece la pena Comprárselo Pues jugar al original Si no fuisteis capaces De pasaros ninguna De las versiones De Resident original Sobre todo por el control Pues con este vais a poder Se acabó ya El problema de control Por ejemplo Puedo ponerse el ejemplo De mi hermano Mi hermano El remake original En Gamecube Ese pasó el De Play en su día Le costó Tal bueno No le Volvía el loco Lo Resident antiguo El remake Nunca conseguí Se lo jugar Por ejemplo Code Verónica Que es El que probablemente Tiene el control Más duro Dentro de los que son Los controles clásicos Ese ni lo ha querido jugar Nunca ha querido Y siempre me pone lo mismo El control El control Y este en cuanto lo ha visto Ha probado el control Ha dicho Se lo ha pillado Para Play 4 Y se lo va a pasar entero Y le encanta Entonces Darle una Una oportunidad Si no habéis podido Nunca con ese control Y nada más Pues estos son Este no Este ya lo he enseñado Estos son los nuevos Miembros de la familia Y ala A esperar que salga La versión HD de este Y de momento A jugar a este Y a esperar que salga Revelations 2 Que ya no le queda nada Pues nada Espero que os haya gustado Ya subiremos vídeos Con más cosas Y hasta la próxima Hasta luego